Les pido, señor alcalde, si me escucha, hágame el favor y usted sabe que yo no vine con beneficio de inventario. De aquí en adelante me lo reparte 10 cajas de whisky a esta gente por cuenta mía. Las vacas pagan. 10 cajas, alcalde, por cuenta mía. Y me manda la factura al baile. 10 cajas, alcalde, por cuenta mía. Yo pensé que mi vida era distinta. Eres un huracán de sentimientos, me sentí adorado. Tan contento que esta triste creencia en tus vestidas. Y hay una paloma que rompiste hasta el alma de mi alma. Buscando rumbo, otros hechos, amoros, heridas. Y el que te detiene, eres dueña del mundo que mata. Hasta el más fuerte, el deseo de la casa termina. Fue el canto de un autor, intentando ser feliz. A olvidar la que mató y volver a sonreír. Y volver a sonreír. ¡Viva el año de diciembre! ¡Ven, viva las venidas! ¡Que nos alustran en el corazón! ¡Viva el año de diciembre! 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 ¡Viva las mujeres de plazo! Ay, yo he perdido por ti hasta pensar He perdido por ti todos mis días Y no puse de verte como fuera No me resultó, vean qué manera Acabar con lo poco que tenía Yo sé que aquel destino es eterno Pa' que puedas mirar tu propia estrella Pa' que nunca te muera y tengas tiempo de poder Tengo que arrepentirte antes de espejo Porque es tu voluntad que la amas de ella Y ahí vas, Paloma A dañar el camino otra gente ¿Quién puede amarte? Todos saben que eres una reina Linda tu cara Pero tienes un tempo para adentro Yo que te quise Y no pude evitar que te fuera Vuelve en casa de un autor Y te canto sin venir Para mirar la que marchó Y volver a conreír Soy más paloma Con mi cariño Que nadie sepa que me dejas atendido Que nadie sepa que me dejas atendido Que nadie sepa que me sigas atendido Y este es... Calmate, calmate, viejo loco Calmate, oye Calmate, viejo loco Te vas a robar la plata ¡Gracias! Calmate, viejo loco ¡Gracias! Calmate, viejo loco